Arael, Arael, es el ángel de Capricornio, nacido entre el 11 y el 15 de enero. Es el número 59 de 72 ángeles protectores, como ángel guardián de la riqueza intelectual, te proporciona talento para la gestión y tal vez incluso pueda ser llamado en casos de infertilidad. Ayuda a obtener una riqueza de espíritu que se traduce en sabiduría, armonía y equilibrio físico. Para los nativos del signo, es uno de los ángeles de la guarda más productivos en cuanto a la realización de proyectos personales. Aprende cómo puedes beneficiarte de su guía y opta por comunicarte con él. Arael significa, Dios que todo lo sabe, por eso es un símbolo de sabiduría y está dotado de un gran intelecto. Ayuda a adquirir la sabiduría, la racionalidad y la riqueza intelectual para buscar la armonía y el equilibrio en todo. Protege a personas cultas interesadas en muchos campos y que tienen mucho que ganar gracias a su inteligencia. Descubre todos los atributos de Arael. Sus virtudes y poderes. Dinero y fertilidad. Coro angelical. Los arcángeles que son los portadores del conocimiento. Sefirot. Had que significa gloria y esplendor. Arcángel. Micael. Elemento. Tierra. Color jerárquico. Púrpura. Color. Rosa. Piedras preciosas. Alejandrina, Amazonita, Ámbar, Calcedonia, Crisolita, Cornalina, Azabache y Obsidiana. Planetas. Mercurio y Júpiter. Las sefirot son los diez poderes creativos de la Kabbalah. Se presentan en la forma del árbol de la Kabbalah, donde cada sefirot es una emanación de la energía de Dios creador. Arael o Arael, Ángel de la Guarda de Capricornio, del 11 al 15 de enero, ¿cómo son estos nativos? Arael es uno de los ángeles de la guarda más fructíferos y mostrará tus habilidades y realizará tus proyectos personales. Gracias a Arael, los protegidos logran materializar sus ideas con gran facilidad y son excelentes en profesiones orientadas a los negocios y la ciencia. Los protegidos por Arael están ansiosos por aprender y hacerlo con una facilidad asombrosa. Por lo tanto, este ángel guardián podría ser una ayuda preciosa cuando se trata de memorizar y usar el conocimiento. Con su ayuda, podrás controlar mejor tu tiempo y tus acciones. Su presencia te bendice con la capacidad de aprender continuamente para comprender mejor. Arael significado, Ángel de la Resolución. Este es un ángel muy importante para el ser humano, ya que lleva dentro de sí todas las respuestas a las preguntas que nos podamos hacer, sea cual sea el campo de que se trate. Entonces, si tienes preguntas pero no respuestas, es recomendable orar al ángel Arael. Él vendrá a ti, para transmitirte las respuestas deseadas. Sin embargo, solo nos da las respuestas que necesitamos para nuestra evolución espiritual. Si desea conocer los resultados de un chequeo médico o un examen profesional, él estará encantado de transmitírselos muy rápidamente. Se recomienda orar al ángel Arael cuando hacemos un examen. Él puede venir y decirnos lo que necesitamos memorizar. Si necesitas respuestas sobre tus vidas pasadas, es posible que el ángel te responda, para sacar a la luz los bloqueos del pasado y ayudarte a purificar tu karma. Como portador de gran sabiduría e inteligencia, nos ayuda a calmar nuestra mente. Con sus vibraciones energéticas, dejamos de torturar nuestra mente y nos reposicionamos completamente en el momento presente. ¿Por qué llamar a Arael? Puedes convocar a Arael si quieres soltarte y abrazar el mundo. Si bien te permite ver claramente tus deseos más profundos, también puede influir en tu fertilidad y embarazo, y te dará tantos hijos como quieras. Extremadamente fructífero, te enseñará sobre la obediencia y la sumisión. Llamar a tu ángel de la guarda también te permitirá lograr una mayor creatividad en tus proyectos y por tanto llevarlos a cabo con éxito. El ángel guardián Arael proporciona Fertilidad Alta productividad en muchas áreas Previsión ante los problemas familiares Conocimiento desarrollado ¿Qué es posible preguntarle al ángel Arael? Cuando necesites abrirte y dejar de lado las tareas de tu vida diaria, llama a Arael. Él es capaz de dar razón a tus deseos más profundos y resolverlos, además, también es la fuente de la creatividad. Para multiplicar ideas y potenciar tu imaginación, confía en Arael, pues también es de gran ayuda para orientar y apoyar a personas que trabajan en la escritura, la televisión, la publicidad o la música. Asimismo, también tiene una gran influencia en la fertilidad. Ahora bien, al desear un embarazo, invocar a Arael es beneficioso para aumentar las posibilidades de quedar embarazada rápidamente. Además, para enfermedades o trastornos mentales, el ángel Arael sabe traer su preciosa ayuda a través de su luz y su inteligencia. Desde la depresión hasta los trastornos bipolares, sabe resolver dificultades y calmar dolencias. Si Arael es tu ángel de la guarda, sus días y horas de regencia son el 7 de marzo, 19 de mayo, 20 de mayo, 3 de agosto y 16 de octubre entre las 7 y 20 y las 7 y 40. Para comunicarte con tu ángel de la guarda, di esta oración con incienso de almáciga y benjui. Oración por Arael Arael Quiero, Señor, por los actos encomiables de mis vidas anteriores, que hagas descender oro del cielo. Ármame con un deseo ardiente de invertir todo en la promoción de tu reino. Dame, ángel Arael, un nivel de sabiduría que me permita usar el poder y la riqueza que me concedes, para que mi vida, y la vida de todos, sea cada vez más fácil, cada vez más placentera, placentera, expansiva, elevada y útil. Dame, ángel Arael, el apetito y el impulso para servir. Concédeme el deseo de dar generosamente. Dame la voluntad, firme y decidida, de ser quien envíe, como agente y distribuidor, tu bondad entre los hombres, para que el mundo sea feliz, y finalmente se abra de acuerdo con la ley divina. Amén. Su ángel de la guarda puede intentar ponerse en contacto con usted a través de los números de los ángeles, no espere para averiguarlo. Aprende todo sobre la influencia de los ángeles de la guarda. Aprende todo sobre la influencia que tienen los ángeles de la guarda. Si estás disfrutando del contenido de mi canal, me encantaría que te suscribieras. Al suscribirte, tendrás acceso a todos mis vídeos y recibirás notificaciones cada vez que publique uno nuevo. Suscribirse es fácil y gratis. Todo lo que necesitas hacer es hacer clic en el botón, suscribirse, que se encuentra debajo de cada vídeo en mi canal. Si aún no tienes una cuenta de YouTube, también puedes crear una de forma gratuita. ¿Por qué deberías suscribirte a mi canal? Porque tendrás acceso a contenido de calidad que te entretendrá, informará y educará. Podrás aprender nuevas habilidades, conocer nuevas perspectivas y descubrir cosas que tal vez no sabías que existían. Además, al suscribirte, me ayudarás a seguir creando contenido para mi canal. También me encantaría saber qué te gusta de mi canal y qué temas te gustaría ver en el futuro. Puedes dejarme tus comentarios en los vídeos. Me encanta conectarme con mi audiencia y escuchar sus opiniones. Así que, si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal ahora mismo. No te arrepentirás de unirte a nuestra comunidad de aprendizaje y diversión. Gracias por tu apoyo.